Ah, ah, hoy, ah, 27, 27, oye algo pa' Chocando pila de cuero, el tagamo' por el sonido Prendiste de los robos, tú no ves que estoy tranquilo Tú estás todo, tú estás desquilo Tú subes notas, no hay que decirlo Si tú no y yo falseal, entra no tiro Me crié en la calle, que si tú yo lo combino Cuando el mono está muy alto, mando eso en la pared de fino Cuchillo a los valentinos, ella una perra, mira que se vino Cuenta de pala, escucha este sonido, oye esto para Ella una mala, mira cómo mover Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Volve a bajar, deciden que traje una calle de tiro Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Volve a bajar, deciden que traje una calle de tiro Tú estás todo, tú estás desquilo 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 Cuando la pongan cuatro, acá el divillo me retiro Tú estás todo, tú estás desquilo 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 Cuando la ponga en cuatro, que el de bello me retiro. En un fin y me la lleven en el yata pa' los minos. Se desepone y me lo venía mamando en el camino. Yo le eché a palar los panty balontino. Le metí y gritaba, maldito perro, cuando se vino. Y acá chingando, se muerde los labios. Se lo mete entero y pone cara de que está llorando. A las tres de madrugas me está testeando. Y a las cuatro ya estamos entre tu casa bellaqueando. Nos estábamos inundando. Vamos a ver quién caramba, hija, puta, chingando. Con encima de este bicho, se perdió esta pecho, porque te voy a dejar el corazón roto. Ella es una mala, mira cómo mueve. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Volve a bajar, deciden que trajo una caja de tiro. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo. Volve a bajar, deciden que trajo una caja de tiro. Tú estás todo, tú estás desquilo, tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, tú estás desquilo, tú estás todo, tú estás desquilo. Tú estás todo, tú estás desquilo, tú estás todo, tú estás desquilo. Me la sube porque siento nada con una que retiro Cuando tú me la paras, cuero sucio me retiro En la 37 con la gropa, todo el truquini Me da pena, la dulce está blanco de cadera Lo que vale mi perrito sin llevarse tu cadena Personas ni me miran en las redes, se aceleran Ninguna salen conmigo, bésate, ya pasa Pues tu papá que no te choco, tu mamá me lequillo Me lajo el loco, ya sabes que es que la ropa Está ese tonto, la mola y me pone loco Ya tú si casi me sacas la moca, tu humo No estoy en alto, busca el choco, las peces son pa' bajarla Se morde la boca, me mira la cara, una maniática Para en guardar la sala, me hago peine con más bala Toda mi gaby no tuve que chocarla Yo no quería y ella se puso mala Estoy loco que tú me topes, que te guarda bala Tu mujer bing bing, a ella le gusta, le encanta la que se singa Tu corolla y su motil, lo cortamos tú y le quitamos el bing Bling, cero cruza, no te quieren click talking 30 a 30, ella es una mala, mira como mueve Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Will me bajan, deciden que trajo una caja de tiro Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Will me bajan, deciden que trajo una caja de tiro Tú estás todo, tú estás desquilo 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 Cuando la ponga en c*** que el divillo me retiro Tú estás todo, tú estás desquilo 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 A la mente, no se lo sé que era un malo Sufrido, vivimos dañados, me dejaron solo La parada y ahora, modo caro, los chukirros de la neta Renta a treinta